Y desde que subo, se dice que no va la fuerza, lo que trabaja en el caballo. 24-7. El sindico José Peralta, que tenga compasión de nosotros, porque esa alcantarilla se tapa ahí, y entonces, cuando llueve, cuando caen los granitos de agua, se meten para la casa y el agua, ¿no? De la vecina. Entonces, es que hay un millón. ¿Vienen constantemente a limpiar el agua o no vienen? Hace unos cuantos meses que no vienen a limpiar la alcantarilla. Porque en la alcantarilla hay dos tapas y hay una nada más que circula. ¿Cómo le llaman a este sector por aquí? Los cajuiles, la calle México. No, lo que pasa es con esta, con esta cantarilla de la calle México aquí, es que de las tres cantarillas están las tres tapas y que tienen que mandar el ayuntamiento a, a los, el camión del bombero. Porque cada vez en esa gente los pobres, ellos no pueden hacer nada, porque es que no están preparados para esta calle. O sea, no hay, no hay, no hay fuerza, no hay fuerza en la gente que, que manda. No, 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 los pobres, no se puede acusar a los pobres porque, que, que, tirarlos por el suelo, ¿no? Si no que, que el problema no es de ellos, ellos lo limpian la, 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 la orilla, pero dentro de la... De la cantarilla. De la cantarilla. No es posible. Ok. Así que no, no hay favor de, 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 de mandando el camión de, de los bomberos. ¿Para qué destapes ustedes? Porque aquí hay un, 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 150 mil plásticos infectando el barrio. Ok. Esos plásticos que infectan el medio ambiente también. ¿Cómo le llama a este sector aquí? Eh, la México, los canhueles. Dime, ¿cuál es la situación que pasa con la cantarilla? Ese puente está tapado. Ok. Y le, 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 le... ¿Cómo se llama? A José Peraíta. A José Peraíta que haga algo con nosotros, que ese puente tiene como dos meses tapado. Ok. ¿Cómo ustedes se hacen, Dindí, cuando, cuando llueve, cuando llueve, cómo ustedes se hacen? Hay un que encaramar y todo, para arriba, porque todo se mete por aquí a taparlo. Se le daña el arroz, todo, todo lo que esté en el suelo. Todo lo que tiene en el suelo. Ok. Ok. ¿Qué tiempo hacen ustedes tienen en esta situación? Ah, no, no. Eso tiene muchos años. ¿Y no le han buscado la solución? No le han buscado la solución. No le han buscado la solución. De que debaratar. Cambiarle la cantarilla. Las cantarillas, que es que son estrechas y están tapadas todas. Ok. ¿Cómo le llaman a este sector aquí, Dindí? Los Cajuiles. Calle México. Calle México. Calle México. A mí me voy a decirle que a mi perro muerto llegue ahí. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¡Gracias!